3, 338 y 9, 954, 014, 13. Estamos en Riquelme 329, Coyhaique, Región de Aysén. Radio Coyhaique Online presenta en Rocco TV el aperitivo. Conversando con candidatos y candidatas a las elecciones del mes de abril. El aperitivo es por parte de la casa. Conduce María Teresa Calvis Avilés. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a este aperitivo. Aperitivo que es por parte de la casa. ¿Qué había que hacer para venir a este aperitivo? Inscribirse, ser televidente de Rocco TV. Que no lo inscribiera su partido ni la directiva, sino hablar directamente o mandar un correíto. Esa era la idea. Así que hoy día tenemos el honor de tener a dos ciudadanos muy importantes, así como han pasado otros por estas salas, ¿no? A don Patricio Poblete y a don Jorge Saavedra. Ustedes los van a ver y van a decir, pero claro, ¿qué les vamos a pedir a ellos? ¿Qué ellos van a decir lo más relevante de sus vidas y por qué decidieron ponerse al servicio de ustedes en esta candidatura de concejales? ¿Cómo están? Muy bien, Teresita. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Patricio. Y también a los televidentes. Muy grato estar acá y tener la oportunidad de poder compartir con ustedes. Y a la vez también que la gente nos vaya conociendo y dar a conocer nuestras propuestas para estas elecciones que se aproximan, ya que a poco tiempo. Entonces, por lo tanto, hay que aprovechar el tiempo. Un día menos. Buenas tardes, Teresita. Bueno, saludar a toda la comunidad de Coyhaique. Feliz de estar acá. Nos motiva a mí personalmente el mundo rural, el vivir en Coyhaique, que es semi-rural. Y la verdad es que he estado toda la vida en el servicio público. Y creo que es una buena oportunidad también de traspasar un poco esos conocimientos que hemos tenido a través de su trayectoria. Y poder trabajar por la comunidad. O sea, yo creo que la magia de Coyhaique tiene un tremendo potencial y se puede hacer mucho. Y eso yo creo que sumando fuerza, trabajando en equipo, aquí están con Jorge, porque esto es, o sea, la gente lo que quiere es unión, trabajo y oportunidad. Yo creo que en eso uno puede aportar su granito de arena y poder, de la otra vereda, desde el mundo más comprometido dentro del municipio, que es el gran paraguas de la ciudad, poder aportarlo. Poder aportar. Don Jorge, cuando usted dijo, ya, ok, yo acepto ser candidato, pero cuéntenos el detalle, el cómo se decide y qué pensó en ese momento. Bueno, los que me conocen, yo ya llevo mucho tiempo en la región. Soy de los venidos y quedados, como le llaman hoy día. Y tengo experiencia en el ámbito público. Fui director de INDAP años atrás. Y también en el ámbito privado. Mucho tiempo fui director de la escuela agrícola. Por mi profesión, que soy ingeniero agrónomo, también me toca recorrer la región, la conozco prácticamente completa. Conozco el mundo rural y también, obviamente, la parte urbana. Y desde esa perspectiva, soy un agradecido de la vida de mis padres, de mi familia y también de Coyhaique, que me ha dado la oportunidad de tener dos hijos maravillosos. Y hoy día, ya con la experiencia de los años, creo que puedo entregar mi experiencia al servicio de la comunidad. En muchas oportunidades, siendo director de la escuela, me habían ofrecido algunas opciones políticas. Y nunca las acepté porque no me gusta mezclar lo que es el trabajo con la política. Hoy día ya estoy fuera del mundo laboral y, por lo tanto, quiero que mi experiencia, que he adquirido a través de estos años, la ponga al servicio de la gente. Y con la gente poder mejorar, en parte, y siendo parte del equipo, que también nosotros formamos parte de un equipo. Estamos trabajando con Eugenio Canales y queremos llegar al municipio para que, efectivamente, en estos cuatro años, se note un cambio. Porque la municipalidad y la comuna de Coyhaique, yo creo que necesita y merece algo mejor. Don Jorge. Patricio. Patricio. Don Jorge, ya. Bueno, yo creo que la decisión me costó harto. Yo no estoy muy metido en estas contiendas políticas y cuesta un poco. Es una decisión que se conversa en familia, te apoyan un poco, otros dicen, dedican mucho tiempo. Te vas a meter. Claro, para que te haya dado las patas a los caballos. Yo le digo, pero de uno de los chicos ha tenido una conciencia de que, como ciudadano, tiene que demostrarlo en democracia y defenderla. Y cómo es, con el voto y participando. Y en esa, en esa, en esa, yo dije, yo ya la tomo y si me prestan la guitarra, quiero tocarla. Porque a mí, ese es mi, en mi, en mi máximo. O sea, no ser uno más, un número más, sino que trabajar, estudiar, aprender, trabajar en equipo. Bueno, yo soy hijo de una profesora normalista y de un campesino, labrado hacha y trabajo harto por sacarnos adelante. Soy el primer profesional de la familia, ingeniero forestal en este minuto. Y bueno, con hijos, ya cuatro hijos profesionales prácticamente, y otros en espera de entrar en este mundo tan bonito que el poder educarse, el poder crecer, el poder tener oportunidades. Y eso yo creo que se puede, se puede, trabajando. Y a diferencia de Jorge, bueno, yo mantengo hoy día una actividad que me hace difícil, porque la familia me decía, oye, si estás trabajando, ¿cómo lo vas a hacer? Y eso va a significar gastar vacaciones, gastar muchas cosas para poder estar. También, si es que uno le da la comunidad, le da la oportunidad de poderlo hacer, de mostrarlo, es entregarlo, entregarse por entero a que se logre con este equipo, como es muy bien, Jorge, de trabajar con Eugenio Canales. Esperamos que le vaya muy bien y tengamos un cambio en el sentido de la dirección de la municipalidad, porque el municipio es demasiado importante. En el ámbito que yo estoy, Fertal, y sobre todo en el tema ambiental, es importante tener un buen equipo y una gran proyección, y yo creo que en ese sentido, el equipo que tenemos nosotros como partido y como sector, yo creo que en ese sentido tiene algo que decir. Bien. Vamos a entrar entonces de lleno a lo que nos convoca. Coyhaique tiene, no es cierto, tiene sectores rurales. Ustedes dentro de los proyectos, dentro de las visualizaciones que ustedes hacen, ¿cómo sueñan en Coyhaique? ¿Qué meta tienen para Coyhaique, incluyendo los sectores rurales, don Jorge? Bueno, en el tema de ruralidad es curioso. Nosotros como ciudad y como región siempre nos quejamos del centralismo. Siempre decimos Santiago lleva todo y cuando llegamos a las regiones con Coyhaique pasan lo mismo. Y parece que nos olvidamos de que la comuna es más que Coyhaique. O sea, llega hasta Río Norte, Arroyo el Gato, Ñiriguado, Valle Simpson, Villafrey. Entonces es un poco más extenso. Y hay situaciones particularmente que llaman la atención. Por ejemplo, en Río Norte no hay conectividad. O sea, no llega internet. Entonces yo estoy preocupado de que la conectividad llegue a todos los sectores de manera de que se puedan derribar las barreras geográficas y a través del internet la gente también pueda tener acceso a la información que hoy día es tan importante. En los colegios vivimos un proceso de pandemia donde los alumnos no pueden estar presencialmente en la escuela y por lo tanto los profesores han tenido que hacer un esfuerzo tremendo. Porque en muchos lugares rurales no hay internet. Entonces yo apelo a eso, a tener una mayor oportunidad en el sector rural, desarrollar mucho el tema de fomento productivo. Por ejemplo, la región solamente se abastece un 30% de lo que son productos hortícolas. Cuando tenemos potenciales para poder llegar con crece a satisfacer las demandas que nosotros como localidad tenemos. Entonces, por lo tanto, desde el punto de vista de ruralidad hay que dar una igualdad de oportunidades al sector rural. O sea, no puede ser, pues Teresita, que usted aquí estando a 27 kilómetros de Coyay, que en Villafrey no haya alcantarillado. Entonces eso yo creo que siendo la municipalidad responsable de dar satisfacción a las necesidades que tiene la comuna, hemos dejado de lado el sector rural. Entonces, desde mi punto de vista, el tema de conectividad, el tema de igualdad, de oportunidades para el sector rural va a ser uno de los ejes centrales que vamos a tratar de desarrollar en este periodo de cuatro años. Porque también el plazo son cuatro años. Y eso es lo que tenemos que, de alguna manera, poder demostrar que somos capaces de revertir con una buena gestión el accionar de la municipalidad hoy en día, que es lo que más se requiere. Así es, don Patricio. Bueno, yo estoy inserto en el mundo rural, vivo en la parte rural, 30 kilómetros de Coyay aquí, y me ha tocado vivir todo lo que ha dicho Jorge, que es una realidad absoluta y bastante golpeadora, sobre todo hoy día con los niños en teletrabajo, en clase online. Clase terrible. Si tú tienes dos o tres hijos, tienes que tener dos o tres computadores, o sea, y tienes un enlace leve. Los aparatos, los aparatos, o sea, es bastante, bastante complejo. Pero eso uno, y es un gran problema. Pero nosotros, por ejemplo, que estamos hoy día con la nueva, como se está dividiendo, subdividiendo la propiedad, está hallando una gran cantidad de gente que quiere volver, después de la pandemia, a conectarse con el mundo rural, con el campo. Pero no tenemos agua. Nosotros, por ejemplo, allá yo estoy, soy el presidente de un comité que tuvimos que reorganizarnos, y nos juntamos entre tres comités, y empezamos a mover un tema de una PR. Lo ha ido súper bien. Tenemos alrededor de casi 500 personas inscritas. ¿Pero no tienen una PR en este minuto? No tenemos agua, y ese es el tema. Entonces, si usted le suma, que no tenemos conexión internet, que hoy día es una necesidad absoluta, esto ya no es un lujo. Esto ya no es un lujo, esto es una realidad. Todo cambia. Pero también tenemos, como decía muy bien, no hay alcantarillado, pero tampoco tenemos un bien tan esencial como el agua. Entonces, hoy día la PR, que toma todo ese sector, la Cordonal, Peludo, Lago Polux, Lago Frío, estamos llegando al Thompson, la Chilenita, todo ese sector se está trabajando, y es para poder satisfacer una demanda tan básica como tener agua. Aparte que en algunos sectores hay lujo, en otros ya no hay, entonces, hoy día falta mucho, mucho, mucho por hacer. Y eso es gestión, ¿verdad? Fue una gestión. Nosotros hemos logrado avanzar, en un año y medio ya estamos en la etapa de diseño, pero ha sido un trabajo constante, y la verdad es que es un trabajo bastante anónimo, porque es muy anónimo, nosotros tenemos un sistema, dejamos a una persona a cargo que maneja todo lo que es el WhatsApp, y las reuniones, que se han hecho muy complejas hoy día con el sistema de la pandemia, y no pueden juntar, pero gracias a Dios hemos ido avanzando, y yo creo que en junio... O sea, el eje es ese, entonces. Es desarrollo... Es súper importante, en realidad. Desarrollo y... Les invito a ambos, que junto con estar hablando de esto, y usted también en casa, alguien hoy día me dijo por teléfono, lo siguiente, yo también estoy en aperitivo en la casa, yo le decía, ojo, estamos tomando agüita de manantial, nada con alcohol, para que sea bueno para la salud, porque, y más encima, hablando de estos temas, tenemos que ser muy cuidadosos para que no aprendamos como... con mecha corta, así, la gente de repente no se pone de acuerdo, y las cosas no funcionan. La idea es que se tome un aperitivo en la casa, y la idea también es que pare de trabajar un ratito y vea a nuestros vecinos que están dispuestos a trabajar por nosotros para mejorar la calidad de vida. Seguido de eso, quiero llevarlos a... vamos a venirnos rápidamente a Coyhaique. ¿Cómo ven Coyhaique hoy y cómo lo quieren ver ustedes cuando asuman como concejales? Bueno, Coyhaique para nadie es un misterio. Hoy día, lamentablemente, siendo la capital regional que está próxima a cumplir 100 años, un Coyhaique feo, desordenado, con problemas de conectividad interna, Coyhaique se ha ido desarrollando hacia el sector alto, y no hay vías estructurantes que permitan un tráfico fluido y rápido. Entonces, por lo tanto, yo creo que ahí también hay una tarea fuerte en poder mejorar todo el tema de conectividad, el tema de tránsito también hay que estudiarlo. Bueno, entonces, tenemos hoy día un Coyhaique muy desordenado, me gustaría tener un Coyhaique que sea más armónico en su desarrollo, con fluidez en el tema del tráfico, un Coyhaique más seguro, un Coyhaique sustentable, un Coyhaique que se prepare, por ejemplo, con proyectos grandes para el centenario, como por ejemplo, lo que siempre hemos esperado, tener todo el cable soterrado en la parte central de Coyhaique al menos, mejorar todo el tema de pavimento, vereda, que hoy día prácticamente es un desastre. Entonces, yo creo que Coyhaique se ha ido quedando, y por lo tanto la responsabilidad que tenemos nosotros es fuerte, es hacer de Coyhaique la capital más importante de la Patagonia. Y esa yo creo que es la invitación y la tarea que tenemos en el sentido de asumir, ser parte de este cuerpo colegiado que es el Consejo Comunal, de manera de poder darle una visión, un carisma distinto a Coyhaique, que sea agradable, que sea seguro, que sea entretenido para los jóvenes. Tampoco, por ejemplo, en esta época estival, cuando tuvimos estos calores, por la pandemia a lo mejor no pudimos aprovechar, pero no hay un balneario, los que tenemos, los chochos, tejas verdes, mal mantenidos. ¿Por qué no pensar, por ejemplo, en habilitar un buen balneario en el lago Elizalde, que está a 30 kilómetros de Coyhaique, donde la gente pueda ir en familia, disfrutar y aprovechar todas las naturalezas y la hermosura que nos entrega Coyhaique? Entonces, yo creo que hay tareas pendientes por hacer, el tema de seguridad, como decía, el tema de arreglo de calles, veredas, jardines. Hay tareas, yo sueño con un Coyhaique que sea agradable, que el turista venga y quiera nuevamente quede con ganas de volver a la región y volver particularmente a Coyhaique, formar circuitos a través de ciclovías, donde se pueda recorrer parte de las hermosuras que tenemos, cerca de Coyhaique. ¿Quién? Doctor Cris. Sí, bueno, bastante contundente lo que dice Jorge y es absolutamente cierto. Yo creo que ahí está un problema que estructural y también un poco de que Coyhaique, como dije antes, es el paraguas, la municipalidad debe ser el paraguas, donde tengamos una vida mejor, más alegría. La contaminación de Coyhaique es impresionante. Porque el único organismo que puede controlar, en cierto modo, porque gran parte de esta contaminación, sobre todo en invierno, es la leña verde, uso de la leña verde. Y el único organismo que puede controlar la leña verde en la ciudad de Coyhaique o en cualquier ciudad del país, es el municipio a través de sus ordenanzas municipales. Por suerte, por suerte salió una ordenanza ahora, después de mucho tiempo, porque está recién aprobada, quedó un poco corta, por no decir que, bueno, pero mejor es eso a no tener nada. Hay que revisarla, yo creo que hay que realmente dejar una ordenanza que sea de punta. Dos, las mismas ordenanzas para el uso público de todas las áreas silvestres que tenemos. Aquí hay seis unidades que podrían satisfacer muchas demandas de la gente. En el tema estructural, no puede ser que un carro bomba no pueda entrar a una de las poblaciones nuevas. O sea, volver a tener que reestructurarse y traer carros de bomba de distintos tamaños. O sea, soterrar, por ejemplo, porque las poblaciones nuevas, hoy día como una ordenanza municipal nos dicen, oye, a lo mejor va a tener un costo más alto, ¿cierto? Pero que vaya soterrado todo el cableado eléctrico, o sea, es muy desordenado, la vista afecta a la vista, no hay, tenemos paisajes tan bonitos, pero uno ve puros cables, o sea, la poda de los árboles, es todo, es todo un conjunto de cosas que aquí se necesita que estén reguladas. Coyhaique no tiene nada que envidiarle, absolutamente nada que envidiarle a la ciudad más turística que tiene Chile, que es Pucón. Y Pucón tiene todo, todo ordenadito en base a ordenanza. Y allá en Pucón cambiaron de agrícola, forestal, a turismo. Y se dedican casi un 100% al turismo y están, y es cierto que tienen muchos, muchos paisajes, pero nosotros no tenemos menos, tenemos mucho más. Así es. Entonces yo creo que nos falta un municipio activo, participativo, que esté vivo. Y eso es lo que yo creo que hay que ofrecerle a la gente y lo que a uno le gustaría trabajar. Que mire cómo ha avanzado el tiempo en el programa, y nosotros queremos que ustedes, cada uno de ustedes se dirija a la cámara y le diga quién ha estado hoy día. Lo único que no se puede decir en un programa informativo, ustedes saben las palabras que no se pueden decir. Pero ha sido también interesante escucharlo, ustedes que opinan en la casa. A mí me ha llamado muchísimo la atención la coordinación de ambos candidatos a aconsejar en el tema futuro de nuestra comuna de Coyhaique. Así que quiero agradecerles, pero ustedes son los que van a cerrar. Me gustaría que con el nombre completo y se dirijan ustedes a nuestros vecinos. Bueno, mi nombre es Jorge Saavedra Yantani, candidato a aconsejar por Coyhaique en la lista UDI. Somos compañeros de lista con Patricio y por eso hay cohesión, porque formamos parte de un equipo. Y eso es lo que queremos entregarle a la comunidad, que hay un trabajo de equipo. Yo antes de despedirme también quiero aprovechar, los vecinos son fundamentales en la gestión de la municipalidad. Por lo tanto, todas las organizaciones territoriales y también funcionales van a tener un rol importante. Yo quiero proponer al municipio crear una escuela de líderes para poder que ellos conozcan el desarrollo y la función que tiene que es fundamental para la gestión del municipio. Y los que me conocen y los que todavía no me conocen, yo los invito a que me sigan en las redes sociales, que anoten mi correo, es saavedrayantaniconcejal.com y fundamentalmente señalarles que mi compromiso con ustedes es mi palabra. Perfecto. Don Patricio. Bueno, invitar a toda la ciudadanía a confiar en este equipo, a confiar en que vamos a llegar a un buen representante al municipio como es Eugenio Canales, trabajar en equipo. La idea es que tengamos una ciudad que sea alegre, invitar a eso, con la educación, lograr que los niños tengan hoy día una mirada ambiental, pero no hablar ya más de educación ambiental, sino que hablar que vivan el mundo ambiental y los beneficios que trae, y eso yo creo que nos va a hacer mejores ciudadanos. Y toda esa gente, toda esa juventud, todos esos niños, nosotros pudiéramos atenderlos y a través del municipio tener un gran paso hacia ellos para que ellos podamos nosotros tener y generar empleo a través del turismo, a través de toda esa riqueza que tenemos y, sobre todo, como le digo, volver a tener una ciudad sana. Y eso significa que no tengamos contaminación en invierno, que la gente se sienta agradable, que se sienta protegida con este municipio. Ese es el compromiso y es lo que queremos. Por mi lado, por lo menos eso ofrezco. Mucho trabajo, trabajo en equipo y, sobre todo, que vayamos todos juntos al municipio y ahí crecer. Muy bien, nos pasamos de la hora, pero no se vayan, que ya hay más programación. Seguro te pasó o le pasó a alguien con quien hablabas. Se cortó. Es el nuevo fenómeno que tiene en pausa o cargando a muchas personas. Estoy aquí, el equipo de finanzas. Pasa cuando estamos trabajando. Bueno, o intentando trabajar. Se pegó. También cuando queremos compartir en familia. No, siempre pasa lo mismo. Si te pasa, no te hace falta un internet más estable, como el de GTD y Tel Sur, y su compromiso de estar ahí por si algo falla. En Rocco TV, durante el mes de febrero, conversaremos con los candidatos y candidatas a las elecciones del mes de abril. El Aperitivo. Programa de martes a jueves a partir de las 18.30 horas. Esta semana, El Aperitivo en Rocco TV. Candidatos a concejales por municipio de Coyhaique. Enzo. Enzo. Ensm Click. Enzo. 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 Enzo.